Bueno, 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 bueno. ¿A quién tenemos por aquí? ¿A quién tenemos por aquí? Saludos, saludos. Estaba viendo cuando jugaba el PSG. Estaba viendo cuando jugaba… Hostia, tío, no me esperaba. No, no, no. Estoy hasta los cojones, tío. Esto es la primera vez que tengo que decir… Mira, vente para aquí. Es mi primera vez. Aquí te ves en la cámara. ¿Vale? Este… Mira, este es el chat de Twitch. ¿Vale? Aquí la gente va hablando, mira. Va poniendo cosas. Ahí no debería mirar mucho. ¿Por? Por lo que digas, de repente… No, hombre, no. No, hombre, no. Yo creo que la gente se va a portar bien contigo. Oye, una cosa. A ver, este micrófono… Gente, ¿este micrófono funciona? Es raro este micrófono, ¿eh? Me lo quedo yo. Gente, ¿este micrófono funciona? Sí, ¿no? Hola, hola, hola. Sí, funciona. ¿Te lo quedas tú o me lo quedo yo? Me lo quedo. ¿Sí? ¿O quieres utilizar este? Perdón, ponte ahí. Ponte, ponte ahí. Ponte, ponte. Ponte ahí. Yo soy humilde, tío. A mí me da igual. Oye, casa bonita tienes, ¿eh? He visto poco, ¿eh? No he podido tampoco ponerme aquí, ¿sabes? No estabas tú a… Pero, ¿a priori te ha gustado mi casa? Así, a priori, sí. No está mal, ¿no? Se ve casita top, la verdad. Casita top. Casita top, sí, sí, sí. Bueno, aquí la gente que me apoya me ha hecho vivir en una casa que está bastante bien. Se nota que te apoyan. Se nota que te apoyan bien, sí, sí, sí. Se nota que me han apoyado, ¿no? Oye, ¿tú dónde vives? ¿En Madrid o Barcelona? Yo ahora estoy en Madrid. Estoy en Madrid viviendo, pero he vivido aquí como desde los 5 años hasta los 18. Es que todas tus películas son en Barcelona, ¿no? La verdad que sí. O sea, caigo aquí siempre. O sea, todas las pelis que voy haciendo. Beerbox la hice aquí también, la última, que está en Netflix. Además, una de las casas se grababa por aquí, por San Cugat, la casa de mi personaje. Y es verdad que caigo mucho en barra. ¿Eso por qué? ¿Te gusta o…? No, porque al final la productora… Yo trabajo mucho también con Nostromo. Las últimas pelis… Es una productora catalana. Sí. Y cuentan conmigo desde hace mogollón de años. Y es cierto, o sea, es casualidad, ¿eh? Porque al final caes en el norte, puedes caer en cualquier lado. Ya, ya. Increíble. Hostia, mira, esto es increíble, Mario, tío. ¿Qué? A ver. Es que esto, ¿cómo te lo explico? Joder, Jotamanda, me haces pasar mucha vergüenza. Ahora hay un chico que nos ha dado 50 suscripciones. ¿Vale? Estela, ¿no? Eso, Estela. ¿Vale? O sea, Estela está muy bien. Está muy bien. Entonces, claro, yo cuando estoy solo, pues me suelo emocionar más. Pero como estoy contigo, estoy un poco vergonzoso. No, hombre, no. Estoy más vergonzoso. ¿Sabes? Entonces, Jotamanda, muchas gracias. Bueno, es un señor de Galicia que nos ve mucho y el tío reparte pasta, pero… Ah, full. Me ama en salva. No, no. Estoy más nervioso yo que es la primera vez. Tú estás aquí en tu… Claro, yo estoy en mi hábitat. Claro. O sea, a ti, ¿tú el chat lo puedes leer algo? Sí, ¿no? Vas leyendo el chat lo que pone, ¿no? Sí, sí, sí. Mbappé, jajá, jajá… Hace una jaca, te dicen, que es lo de Gerard Romero. Entiendo que no tenéis ni idea de qué es eso, ¿no? No, no. La jaca de Gerard Romero no te suena a nada, ¿no? Ya. Bueno, un poquito de todo. Muy poquito de todo. Mbappé, tal y tal. El tema, ¿a ti el fútbol a día de hoy te importa? Me gustaba mucho más antes. Ahora ya nada. Ahora un poco menos. O sea, lo sigo un poco y tal, pero más noticias. Es decir, o si juega de repente España o temas así más puntuales. Antes, cuando vivía aquí, o el tema también Guardiola, de seguir al Barça. Yo era muy del Depor cuando era pequeño. ¿Eres del Deportivo de la Conuña? Sí, sí, sí. Hostia, qué top. O sea, viviste la época buena del Depor. Y mi padre, sí. Yo tengo el recuerdo, además, de mi padre sentado cuando falló… ¿Quién había fallado el penalti? Aquel… Pues la gente del Depor nos lo dirá. Roy Mackay puede ser el que falló el penalti. Gente, ¿alguien se acuerda? Jukic, ¿no? Jukic. Jukic, sí, claro, falló un penalti para ganar una liga, ¿verdad? Eso es… Estaba pensando en la Champions, en Mackay… Sí, correcto. Yo es que no soy… Claro, no soy tan fan del Depor como tú. No me hagáis estas preguntas, chicos, que yo ni había nacido. Y yo era muy pequeño. Pero sí el Guardiola. A mí el Barça en su día, cómo jugaban y demás, todo lo que se vivió. Es decir, me hice ahí un poco más forofo del fútbol, pero bueno. Sí me vuelvo mucho más forofo con España, de repente, cuando juegan… Sí me gusta. O sea, el fútbol te la pela un poco, pero cuando juega España empiezas con un poquito de tal. Es my show, es my show. Mario, tú sabes que yo soy muy fan tuyo, ¿no? Lo sabes, ¿no? En serio. ¿Qué pasa? ¿Que no me pega? O sea, no mucho. No, o sea, tú… He visto alguna peli, o sea… Muchísimas. Tuyas muchísimas. Mira, la verdad, te voy a ser sincero. Y miras pa' ahí, ¿no? No, 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 mira. No, no, mira, te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero. El chat sabe… Me pongo… Ibai, acércate el micro. Me lo pongo más cerca o que se lo acerque más él. Vale. Mira, te voy a ser sincero. Hay una película tuya. Hay una película tuya. Están ya chivas. No, 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 pero escúchame. Hacen las pausas, estoy claro. Escúchame, pero no me pongas en este compromiso. Escúchame. Yo, con el chat, he hablado muchas veces de películas tuyas y hay una que me impactó mucho, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero te voy a decir exactamente lo que pasa en la película. Una que hay un plot twist brutal al final con una señora rubia, que era como la abogada, entre comillas, de un coche que se estropea en una carretera, que es un thriller y un giro de guión de cojones. ¿Cómo se llama esa película? Contratiempo. Contratiempo es histórica a un nivel brutal. De 2016, ¿verdad? Y luego, aparte, yo vi también tuya, he visto la serie, que son seis, siete capítulos, que me la vi en una tarde, que empieza, no voy a hacer spoiler, pero que empieza con un drama muy fuerte, nada más empezar la serie. El Inocente. El Inocente. Es el mismo director. Es el mismo director. Por eso a lo mejor ahí te ha gustado. Pues yo, busqué en Google, espectacular, tres metros sobre el cielo y tal, la he visto, pero a mí, El Inocente, es de mis películas, de mis series favoritas. Creo que son seis capítulos, ¿verdad? Sí, creo que sí. El primer capítulo. Pero lo sabes mejor que yo, la verdad. El primer capítulo te pega una enganchada histórica, porque yo, Mario, te voy a explicar por qué me gusta tanto lo que tú haces, porque tú haces mucho thriller, mucho drama, mucho suspense, y el chat sabe, el que me conoce, que yo estoy enganchado a eso. O sea, es lo único que me gusta, Mario, no me gusta. Películas de humor, nada. Amor, nada. Superhéroes, nada. Puedo verlo, ¿eh? O sea, no soy hater, yo respeto. Pero nada. Pero thriller, suspense, de las que tú haces, de película jodida, cruda, de accidente, las de una hostia uno, te lo has cargado, ¿qué hacemos? Hay que irse, las has liado. Las has liado. Claro, son personajes como que te mantienen ahí desde el principio, la historia. Pero al final del que hablas, Contratiempo, por ejemplo, creo que hizo en Asia, es la peli más taquillera española en Asia, creo cuarenta y pico millones. No, no, Contratiempo. Lo petó, Contratiempo es una peli que, por los giros y tal, funcionó mucho. Y Inocente también. Inocente lo petó bastante, ¿no? En Netflix sí funcionó. Bueno, pero es verdad que lo que dices, a mí ese tipo de pelis me molan, al final está Toro también. Y la peli que he hecho ahora, como diré, que he hecho una primera peli, es un poco también más drama, thriller… Bueno, la he visto. ¿Mi soledad tiene? La has visto. La he visto esta mañana, me la han pasado en exclusiva. Sé que se estrenó ya en el cine, pero me la he pasado en exclusiva. Estaba mi nombre y me ha pillado ahí en Gigante. Qué grande, tío. Sí, la he visto, la he visto. Y es muy de mi estilo. Pero tú no actúas, eres director. Ahí está mi hermano. Es tu hermano. O sea, por primera vez eres director de una película. Eso es. O sea, empecé en tres años y medio en la pandemia a escribir. Y con mi ex, con Débora François y tal, que ya está en París ahora, nos pusimos a escribir en la cuarentena y sacamos un tratamiento y demás, una primera versión, se la mandamos a Nostromo, productores, y tres años y medio después… Ha salido. …estrenando peli. ¿Es difícil ser director? Es trabajo arduo. O sea, sí, es mucho tiempo. Son tres años y medio al final, desde que escribes las primeras palabras a que se estrena. O sea, es constantemente responder preguntas. Ya. Todo el rato. Las personas constantemente en un rodaje te preguntan, te preguntan. Es solucionar problemas. Pero, ¿te gusta más que ser actor? ¿Lo vas a compaginar? Si puedo, sí. Si puedes, sí. Si puedo, sí. Es verdad que la interpretación preparas un personaje un mes, dos meses, haces una peli dos meses y se acaba. Aquí no. Aquí para montar toda la peli y tal, pues al final le pasa un año y medio. Entonces solo estás ahí. Tengo que comer. Ya. O sea, tengo que hacer alguna peli. No, 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 claro. O sea, si no, no como. Realmente te quita mucho tiempo la dirección. Es eso. Un año y medio solo con eso. No puedes interpretar, hacer otras pelis, pero me molaría hacer las dos cosas. Pero, según me dices, es complicado. O sea, vas a tener que hacer algo, pero es jodido. Sí, sí, sí. Es jodido. Es difícil. O sea, sacar una peli adelante, además, también ya no solo que tú dirijas como director, tengas un proyecto, sacarla adelante, que se financie, que no se caiga por el camino, es complicado. ¿Te gusta trabajar con tu hermano? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Lo he puteado bastante. ¿Sí? ¿Dirías que ha habido momentos que te has pasado con él incluso? O sea, no pasarme pobrecito, pero lo he llevado al límite. Lo has llevado al límite. Emocionalmente lo he llevado al límite. O sea, ¿tu hermano te ha insultado alguna vez? No, en tanto no. No te ha insultado. O sea, nunca habéis llegado a una confrontación fuerte, ¿no? No confrontación, pero sí el querer en un momento dado ponerse ahí, sobre todo al principio de ¿y por qué? Digo, no. Es esto. Vas de director de hermano mayor. Claro. Pero yo igualmente a él lo he tratado como a los demás. O sea, no ha habido tampoco ninguna diferencia con los otros actores porque tampoco podían ver como una diferencia. O sea, que vieran que a mi hermano tenía un trato distinto. O sea, en el trabajo separáis mucho. Sí. O sea, cuando estábamos los dos ahí, él iba en el coche a currar en su coche. No hablábamos casi después. En el trabajo. Era esa relación. Director, actor. ¿Te recuerda a ti como actor, tu hermano? Sí. Muchísimo. Muchísimo. Esclavao. Hay un momento que, si has visto la peli, que le has dado rabia. ¿Así has puesto por dos o estás como a tu tío? No, no. Me la he visto entera. Sí, perfecto. Sí, sí. Él mete la cabeza en el agua. Yo a veces veo esa imagen y digo, hostia, es que soy yo. Esclavao. Es que tu hermano cada vez se parece más a ti. Sí, sí, sí. Es una cosa muy curiosa, macho. Sí, esclavao. Sí, sí. Además me pasa a mí viendo la peli en momentos, o la gente, ¿no? Y sobre todo el Oscar de tres metros, que leía por ahí tres metros y tal. Claro, él tiene la misma edad ahora que cuando yo hice tres metros y es cierto que nos parecemos mucho. Claro, ¿cuántos años tiene tu hermano? 24 tiene ahora. 24 tiene ahora. Yo 37. La gente está diciendo, bueno, muchos sitios donde… Es que yo lo vi muy poquito. El barco, ¿no? Estuviste tú en el barco. Sí, sí. El barco eso fue también un petardazo. Además era cuando la peña… Claro, tú te ponías el capítulo en casa. ¿En Antena 3? En Antena 3. Te sentabas con la familia, ahí para ver médico de familia, para ver el barco. No, médico de familia no, tío. Yo sí. No, pero el barco es muy posterior. Fue más posterior, pero médico de familia para mí era como… Sí, sí, sí. O los hombres de Paco también en su día. ¿Qué ha pasado? Perdona. Estamos desenfocados. No, te he metido demasiado zoom un poquito. Perdona. Esto me parece una maravillosa. Bueno, los hombres de Paco, los hombres de Paco, yo la he visto mucho a los hombres de Paco. Sí, ¿no? Muchísimo. Yo antes de estar en los hombres de Paco, lo que te digo de estar en casa con la familia y tal, la veía antes de entrar. Los hombres de Paco. Que me dieron caña, los hombres de Paco, que entré en meterme en la relación de Sara y de Lucas. ¿Te acuerdas de Hugo? De Hugo Silva y de Michelle. Me metí ahí y la peña fue a por mí. Hostia, ¿tú? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿tú te metiste en esa relación? Claro. O sea, te cayó… Te cayó un hate histórico. Claro, o sea, yo destrocé la relación que España seguía entera. Pero qué… Sabes, me gritaban cosas, o sea, de repente era como… Sí, sí, me cayó hate. O sea, te cayó hate, ¿no? Sí, sí, importante. Dicen que te acerques al micro, Mario. Mira, vete un poquito más para la derecha. Yo creo que se te escucha bien. Perdonad, que es mi primera vez, ¿eh? Así, ¿no, gente? Más o menos bien. Ahí va. O si no, a ver, ¿tú con este estás mejor? ¿Tú crees o no? Es que este es más así, de mano. Gente, ¿este se escucha mejor o no? Ahí, ahí, ahí se te escucha bien, pero te tapa un poco. Mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, ponte tú aquí, Mario. Yo creo que aquí se te ve. Gente, ¿cómo lo escucháis con ese micro? Sí, sí, me escucháis así bien. Así bien, ¿no? Hola, hola, hola. Hola, hola. Mira, vente más para aquí y ahí está de puta madre. Hola, hola, hola. Ahí está. Perfecto. Este es más de rollo cantante. Muy bien. Yo no me acordaba que tú te habías metido en esa relación. Sí, 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 sí. O sea, fue así. Entonces, la gente en la calle se lo creía mucho más, todo. Claro, tú te sentabas un día a la semana con tu familia, veías una serie y te lo creías muchísimo más. Ahora ya ha cambiado todo, ¿no? Pero antes se creía más. Pero, ¿qué fue, Mario? O sea, ¿fuiste tú a buscar romper esa relación? ¿Eras consciente de lo que estabas haciendo? No, en ese momento nada más. Era un chaval. Me di cuenta después que dicen, ¿en la que te has metido, chaval? La gente se creía esa historia full. Todo el mundo quería ir a Sara y a Lucas y que acabasen juntos. Entonces, aparezco yo ahí y bueno. Pero a la vez fue una serie que me puso también en un buen lugar y me dio a conocer y la disfruté mucho. En esa época, Mario, ¿cómo llevabas tú todo el hate que recibías? Porque yo me acuerdo que al principio sí que recibías mucho hate. Cuando eras un chaval, yo creo que has ido ganando mucha experiencia y la gente te ha empezado a respetar mucho más con el paso de los años. Pero al principio, ¿tú notabas que al ser tan rookie, tan joven, te afectaban los comentarios que te hacían y demás? Sí. O sea, al principio sí. Al principio, cuando eres más chaval y tal, pues, bueno, que te digan, te hagan ahí el hate, te digan cosas, pues es nuevo para ti y es lógico. Pero sí. Además, también había una cosa de que me querían poner como en ese lugar de tres metros, del barco, los hombres de Paco, como más actor comercial. Guaperas, no sé qué, y me dieron bastante. Pero bueno, al final, yo he trabajado siempre, me he esforzado y sabía que podía hacer muchas otras cosas. A pesar de lo que te podían decir. Y que hay buenas pelis, o sea, que tres metros te puede parecer o ese tipo de tono, pero que son productos que están, al fin del día, para mí están bien hechos. Ya, ya. Entretener. Tú, Mario, ¿te consideras un Guaperas a ti mismo? No. No. Te lo han dicho mucho, pero nunca te lo has considerado, ¿no? A pesar de que te han puesto esos papeles que tú decías de tío guay ahí, atractivo. Es que yo no me veo así. ¿No? No. O sea, yo a lo mejor me veo un día y digo, hostia, pues mira, pues hoy tengo buen día. Pero porque me siento bien yo. Ya. Por dentro, en ese momento. Pero de Guaperas, al final todos nos vemos más por dentro que por fuera. Pues sí puedes decir, oye, pues te cuidas más, te cuidas menos, lo que sea. Pero yo al final no veo tampoco esa imagen que tiene la gente. Te digo por lo que tú, por cómo empezaste tu carrera, ¿no? Que tenías un poco ese papel marcado y que no sé si eso, yo qué sé, te llegó a afectar o… Pero también de repente hacía… Es un poco lo que te digo de mi carrera cuando era más joven. De repente hacía fuga de cerebros. No sé si era una comedia. Sí, me acuerdo. Bueno, te has dicho que me gustaba la comedia, pero fuga de cerebros, carne de neón, el camino de los ingleses con Antonio Banderas, que fue la… O sea, yo sabía que iba haciendo también otras cosas, pero lo que más marcaba era eso, era ese tipo de género, ¿no? Más llegaba al público. ¿Qué te gustaría, Mario, como director, ahora que acabas de empezar, ¿tienes algún reto marcado de decir me molaría hacer este tipo de película? ¿Me molaría ahora que acabo de empezar poder crear esto, trabajar con estas personas? Hombre, me molaría al final… A mí me mola mucho también… Cuando pienso lo mejor dices, hostia, voy a hacer otra peli, ¿no? ¿Qué me gustaría? A mí me mola lo que dices tú, el tipo de peli de acción. O sea, esta tiene la primera, tiene algo más de drama, de estos chavales jóvenes del barrio. A mí me molaría algo de acción. O sea, me gusta ese tipo de cine. Además, más las primeras, ¿no? La primera, tipo John Wick. Sí. Me flipa. Eso es lo top para ti. Hombre, de acción y tal, sería más con personajes. Es decir, que los personajes estén bien construidos, que sea una peli de acción, que esté en segundo rango, pero que tengas un buen personaje ahí, que no solo esté la acción y demás. Pero a mí ese tipo de pelis, que se hacen poco en España… ¿Tú te puedes creer que yo no he visto John Wick, tío? Hostia, pues la primera… Bueno, está bien. La primera a mí me encanta. Sí, sí. ¿O Equalizer la has visto? No. Peliculón. Peliculón, pero de acción… Training Day. Bueno, pasa que Training Day es más drama. Bueno, acción bien con personajes. Pero no solo hostias. ¿Y eso crees que en España es algo que no se está haciendo demasiado? Bueno, yo creo que no tenemos mucho ese tipo de género, de series, que no nos atrevemos mucho. O sea, también me imagino que este tipo de cine de acción con John Wick, sobre todo las siguientes, son caras con cojones. Es decir, es mucha pasta. Pero creo que después hay otras pelis que se pueden hacer. Warrior, que es una peli Tom Hardy que va sobre la UFC. También otro peliculón. Y creo que no se hace mucho en España y se podría hacer bien. ¿Tú cómo ves el cine español actualmente? ¿Qué sensación te da tú que has sido actor, ahora has empezado como director, después de tantos años? Pues yo lo veo… Yo estoy muy contento. Yo creo que además con todo el tema de las plataformas, es verdad que el cine ahora está yendo de puta madre con todo lo de Barbie. O sea, parece que la gente se ha abocado. Barbie, Oppenheimer, Oppenheimer, ha hecho récord, ¿no? Megalodón, o sea, han ido ahí a full. Pero yo creo que muy bien con todo lo que te decía. El tema de plataformas se ha abierto mucho el mercado en España y sobre todo también vienen mucho de fuera a grabar aquí porque hay grandes equipos que salen más baratos que allí y trabajan muy bien. Entonces, yo creo que está en auge ahora mismo el producto español. Y el tema de las plataformas, tú siempre has estado a favor de que se pueda hacer Disney+, Netflix, HBO, que salgan todas las series del tirón, por ejemplo. Esto es una cosa que te gusta, que oye, tengas una temporada entera. Porque antiguamente la gente del chat te recordará que teníamos que esperar una semana para ver las cosas. A ver, yo siempre voy a esperar. O sea, a ti te gusta más el flow Juego de Tronos, ¿no? Por ejemplo, que estuvimos ahí todos locos, ¿no? Sí, sí. O sea, más de lo que te decía un poco, que es la educación que yo he tenido también de cuando era un chaval. O sea, de que me esperaba un día a la semana y me mola como tener eso. Es verdad que ahora consumimos todo en un momento. Pero también mola cuando dices, hostia, me encanta la serie, me la estoy gozando y te la ves del tirón. Ya, pero nos ha hecho mucho daño TikTok, Mario, yo creo. TikTok nos ha jodido, yo creo. ¿Por qué? Porque estamos… Estoy perdido ahí, ¿eh? Sí, porque yo creo que ahora estamos en un momento donde vemos mucho contenido en muy poco tiempo, ¿cierto? Generamos ahí mucha dopamina, ¿no? Ahí pam, 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 todo el rato y yo noto que, por ejemplo, cuando la gente ve una película, ve un partido de fútbol, incluso ve un streaming, la gente tiene que hacer otras cosas. Ya. Está viendo una peli y está viendo en TikTok una receta de un pollo con arroz. Te pones el Madrid y dices, joder, tío, se me ha ido la olla, he estado durante cuatro minutos viendo, lo que sea, un tío pintar en TikTok. Entonces, hay gente que tiene que hacer tres cosas a la vez. Es cierto. Veo TikTok, respondo WhatsApp, veo un partido y aquí tengo un streaming. Yo no sé si es culpa nuestra, que debe ser culpa nuestra, o también culpa de cómo nos están educando a consumir el contenido. Porque al final, coño, nosotros tenemos TikTok y nosotros consumimos lo que nos ponen aquí, ¿no? Entonces, yo no sé si eso en las series y en las películas ha podido afectar un poco y por eso ahora igual sacar un capítulo cada semana cada vez se hace menos, ¿no? Bueno, y que hay algo, o sea, lo que tú dices, yo al final tengo 37, soy otra generación completamente distinta y hay algo de TikTok que seguro que nada, no sé hacia dónde vamos con el cine, la televisión, pero va a estar en esos lugares. O sea, va a ir seguro. Sabes que hay películas ya en TikTok. Pero, ¿ves? No, mira. La gente del chado sabrá, creo que te ponen como partes de 10 minutos cada clip y tú te vas viendo una película. Sí, sí, yo tengo aquí un colega con el que vivo en casa que me dice, tío, ¿me he visto una película en TikTok? Y digo, ¿pero cómo que te ha visto una película en TikTok? No, no, que me la he visto, que he empezado a ver clips y tal y que me la he visto. Para mí es una putada, es verdad que yo soy un enamorado del cine y a mí me gusta todavía ir al cine, sentarme, comerme mis palos, o sea, algo educacional para mí. ¿Hacia dónde vamos? O sea, yo de verdad que no tengo ni idea, va todo rapidísimo, pero bueno, en el sentido de las plataformas han abierto más trabajo porque ha habido un momento también en España que también hace unos años para atrás, antes de que entrara, estaba bajo, es decir, y el cine también, entonces bueno, técnicos, ya no solo actores, sino mucha gente está trabajando y mucho, pero lo que tú dices, a mí lo de las redes me da mucho miedo, tío, yo no tengo Instagram en el iPhone. ¿No? No, hace tres años. ¿Y entonces cómo posteas cosas? Cuando tal, voy a casa, llego a casa, mis cosas y tal y lo subo en el iPad, en el ordenador. O sea, que te da respeto el tema del... O sea, mira que hubo un tiempo en lo que tú decías que estaba así, además esta cosa que vas buscando lo que a ti te gusta, me imagino, el tiempo que te metes ahí, después lo que te sale es lo que quieres buscar, o sea, te sale ya de una manera... Claro. Y dije, no, 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 yo no puedo estar perdiendo el tiempo, horas metido, lo que dices, tú te das cuenta y has estado enganchado, horas, te ha pasado el día entero. Entonces, no lo tengo... Y Twitter me quité hace como años que no volví a entrar. ¿Por temas de toxicidad o porque te hacía perder tiempo? Me hacía perder tiempo, pero por un poco toxicidad, o sea, me entraba y claro, me saltaban ya cosas que dices, hostia, no quiero leer esto, o sea, a lo mejor por la mañana un mensaje así, tú estás más acostumbrado, yo no, o sea, que de repente te he sueltado un mensaje y te me ha jodido el día, ¿sabes? Claro, te lo haces por la mañana, café, me cago en toda tu puta madre, hostia, tú, quito. Café, cigarro y dices, ¿qué necesidad? O sea, entonces, ya más no entro para nada, o sea, hace tiempo, hace años que no he vuelto a entrar, pero en Instagram no lo tengo. ¿Eres más feliz desde que te quitaste las redes? Sí, yo no tendría redes, ¿eh? O sea, si tú ves mi Instagram, mira, si veis mi Instagram realmente, la mayoría de las cosas en el último tiempo es todo de trabajo, o sea, cada vez me cuesta más ponerme a mí ahí, hablar de mi vida o una foto mía diaria, ¿no? O sea, es como que soy actor y yo quiero solo trabajar en el cine o ahora director y mandar mensajes cinematográficos a la gente, no de mí, ¿no? Soy cada vez como más reacio a... Bueno, como que estás saliendo un poco del foco, ¿no? Sí. Como que no te apetece... No, a mí nunca me apetece, o sea, me han ido como... No sé por qué, me han ido como colocado, que es una maravilla, por otra parte, por eso me llaman, sigo haciendo el curro porque hay algo ahí, ¿no? que llama la atención, pero yo siempre, yo vivo en el campo, fuera un poco así la organización que estás aquí en Madrid, con mi perrita, mi mundo, mi campo, y no vivo en la ciudad, o sea, estoy bastante como out de un poco de la sociedad. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Mario? O sea, si tú tienes tiempo libre... Deporte. Deporte. O sea, boxeo a full. Ya. No, no, boxeo... Boxeo, pasa que la velada... Tú imagínate que voy ahí... Tú imagínate que yo voy ahí y me pegan a la primera un castañazo, me jodes la carrera, tío. Soy un meme para el resto de mi vida. Ya. Lo entiendo, lo entiendo. Es que eres el puto Mario Casas, tío. Es que es joder. No, no por eso, pero yo tengo 37. Ya, es que tienes 37 años. Voy para 40. O sea, ya me he hecho un poco más mayor, entonces, claro, si me pillan más jovencito, digo, tengo algún tiempo para... Pero que te den una que te deje ahí ya. Mira que lo hizo muy bien Bustamante, que el tío se puso ahí, pero mira, el pobre al final, joder, se le vio que lo pasó mal. Mira que es mágico. Hablamos, te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. Por mano está ahí a tope. Y con Piqué también, había pegado un toque. Y Óscar igual, pasa que nos damos, nos gusta mucho. Estamos con AFC, con Mario, que es nuestro entrenador, y la verdad que lo estamos ahí dándole a full desde hace un tiempo. Ya, pero claro, es que yo entiendo, yo entiendo que es jodido. Es que es... Es jodido. Sí, yo me parecen unos valientes, los que se suben ahí, se la juegan... Tú nunca has hecho un combate, ¿no? Yo he hecho, pero con mi hermano, pero no le he querido pegar del todo. Él me ha ido a pegar del todo, a full, porque es el pequeño. Joder, ¿y no te molaría competir con tu hermano, tío? Hostia, tío, me gana. No, no, juntos. Sí, por eso te digo, pero uno contra otro, ¿no? No, no, juntos. Dos contra dos. Bueno, ahí... Los hermanos contra dos hermanos. Ahí somos unos... Unos bichos. Le llaman Tyson. Director y actor. Le llaman Mini Tyson en el gym a Oscar. No para, no piensa. O sea, es el tío... Es como tú, hace diez años. Sí, sí, no, no, y él le echa más huevos. Él es más valiente. Encima, yo soy como más defensivo, más técnico. Él es macarra, él le da igual. Y entonces también sabe que cuando nos peleamos y tal, a lo mejor yo también le cuido. Él a mí no. Ahí me da. Ya, pero tu hermano ahora que está full actor, yo entiendo que un combate, hostia, que te hagan ahí un destrozo o lo que sea, es complicado. Te la lían, sí, sí. Te la lían. No, pero es más, es verdad que la gente cuando tú, que te he visto alguna vez hablar y tal, que hablas de sobre la velada, que no es una tontería. La gente que se sube ahí arriba y practicas un poco boxeo, de verdad, que quiero ver a mucha gente, aunque sean chavales muy amateurs, que se están, oye, que ya le tienes que echar un par para subirse ahí. Tanta gente además que te está viendo. Bueno, al final, le están metiendo cinco días a la semana durante cinco o seis meses. Sí, sí. O sea, es un entrenamiento que es mucha disciplina. ¿Tú, Mario, me ves con capacidad de ser actor? Sí. Hombre, yo me imagino que tienes que ser un poco actor, ¿no? Bueno, para estar aquí. A lo mejor sí, tienes razón. O sea, tienes que tener algún tipo de… Pero yo no interpreto. O sea, ¿tú me entiendes? O sea, a mí no me sale llorar. Tú puedes llorar. A lo mejor, yo sí, hay mucho, yo he trabajado ahora con actores no profesionales, chavales de barrio de verdad, y han llorado. Y han llorado. Y han llorado muy bien. Y te los crees además. O sea, al final es un trabajo que es ir hacia ahí, confiar que podrías llorar, seguro. Y si no hay mentol, si no hay mentol de toda la vida, ¿sabes lo que es el mentol, no? No. El mentol es una cosa que algunos actores y tal lo hacen, es un pica, te lo ponen dentro. Ah, y estás ya jodido. Yo he visto a grandes haciendo esto. A grandes, o sea, gente de top. A gente de top. Que no les sale, no les sale. Gente de top. O que ya tiene ese truco. O ya tiene ese truco. ¿De qué papel me vería ser una película tuya, Mario, si tú fuesen director? O sea, yo había escrito hace un tiempo una comedia, que es de… No lo quiero explicar, porque al final estamos ahí. De cuatro, ese es un poco spoiler, de cuatro colegas que hacen un viaje, un poco resacón. Sí. Y tú estabas en mi cabeza, eres uno de los personajes… Eras un tío como muy obsesivo, muy obsesivo. Vale. Y que tiene como manías con todo. O sea, el gordo, borracho, loco… No, no, que es como… No, 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 ese sería más yo. No, no, ese sería más yo. El de resacón sería más yo. Tú serías más como un tío obsesionado, como que le ha dejado a lo mejor la mujer… Vaya Cuadra… Ah, ¿sí? Sí. Cuatro perdedores así, es una idea ahí que tenía… O sea, que sería… Te veo, te veo, te veo, te veo. Muy bien, chicos. Te veo. No sé por qué he hecho esta pregunta, porque, claro, es que ahora soy un perdedor borracho. Pero yo sería otro. Pero estaría contigo. Claro. Bien, bien. Resacón en Las Vegas lo reventó mucho su día, ¿no? Sí, es increíble. O sea, para mí… Nunca he visto resacón en Las Vegas. Hostia, pues te gustaría, ¿eh? Y claro, no has visto resacón, no has visto Zulander. No. Yo cada vez que estoy mal o tengo un momento así malo, me pongo Zulander. Y hacen un viaje y… No, no, estos son como dos modelos, como dos modelos y tal, que… Vamos, si tienes un día, te sientes así como triste y tal, te pones Zulander y te alegra el día. Y resacón también. Sí, a mí la comedia tampoco es… Me gusta, he hecho comedia también con Alex de la Iglesia y demás. Es verdad que verla me cuesta un poco más, es como que… Me cuesta hacer que me hagan reír. Hay que hacer un thriller, como lo que acabas de hacer, suspense. Claro. Thriller, a mí me encanta esto. Esta película, yo la he visto y es la típica que yo buscaría en Google. La definición de la película, que a mí me gusta, y acabaría viendo la película que acabáis de hacer. Hombre, tiene ahí el detonante heavy, ¿no? El detonante top. Tiene un detonante que si te mola la peli, la sigues y tal, y has empatizado, bueno, la aguantas hasta el final. Y sobre todo que ellos están muy bien. Yo estuve un año y medio haciendo el casting para los chavales que salen no actores. Un año y pico de casting. Un año y pico de casting de gente que no es actor. Que esto contaban alguna anécdota, ¿no? De, oye, que voy por la calle, veo a un chaval que tal, oye, ¿te quieres presentar a un casting? Así es. O sea, uno de los que sale, Adolfo, de Torrelodones, es un chaval de ahí muy conocido. Y yo dije, ¿sabes? Típico que conoces de tu barrio. Que conoces de tu barrio y todo el mundo lo conoce, ¿no? Pues le dije, vente pa' aquí. Y la verdad que lo hace muy bien en la peli. Sí, sí, todos estos chavales que lo han hecho la verdad que están muy bien. Estoy muy contento. Y sí, lo que te decía, ¿de qué hago? Pues deporte, ver pelis, estar ahí relajado, salir a correr, mi gym. Un poco de todo. Una vida normal. ¿Cada cuánto ves películas o series? Todos los días. Ahora venía viendo un doku. Todos los días ves cosas. Sí, todos los días. Un doku de Netflix, que es como Secretos del Deporte, creo que se llama, y cada semana sale un capítulo y estaba viendo una hora que era de fútbol americano. Los dokus me flipan. Bueno, no sabes qué documental me he visto entero, que se lo voy a recomendar a la gente. Uno de ciclismo, del equipo Movistar. Ah, pues esto no lo he visto. Es como es una temporada en el equipo de Movistar de ciclismo. Y me lo he visto entero en dos días en el avión. Pues mira. Algo increíble. No sé si alguien del chat se lo ha visto, pero muy top. No he visto ciclismo en mi vida, pero mola mucho porque es como el Drive to Survive de la Fórmula 1. Un poco de… Maravilla, ¿eh? Es maravilloso, es maravilloso. Y yo me he dado cuenta que cuanto más dejes a los directores grabar el Insight, más espectacular queda. Pero es verdad que en el momento es jodido que yo, mientras discuto contigo de verdad, me estén grabando. Ya, ya, ya. Eso luego mola mucho, pero en el momento hay gente que dice, tío, ahora no me grabes. Ya, ya, ya. Me estás tomando los cojones. Es que también es jodido. Claro, sí, sí, sí. Pero claro, como director yo entiendo, si tú hicieses un documental del Insight de un equipo deportivo, ver una discusión de verdad… Es lo que mola. La gente, vamos, sería algo… De hecho, dirían, tienen que ser actores. No, no, no es que sean actores, es que han dado una discusión de verdad. Claro, y al final que tú tener una cámara también me imagino todo el rato ahí es que llega un momento que no te das ni cuenta ya que la tienes ahí grabando. Se te va a olvidar. Claro, además si son semanas, meses… Pues hay otro en Netflix que se llama Ícaro, que es también del ciclismo y demás, que es potente. A mí los docus me gustan mucho, es lo que me gusta ahora mismo de Netflix, así, consumo mucho documental. ¿Cuál nos recomiendas, Mario? Ya que te tenemos aquí, es un invitado top. He visto… Gracias, eh. He visto justo ahora uno que es de amnea, no sé exactamente cómo se llama y yo no tenía ni puta idea que hay como momentos en los cuales… Al final es un deporte, o sea, que hay una línea en la que tienen que bajar a 100 metros, 250 metros y que es… O sea, yo no tenía ni idea y de repente es la historia de una chica que quiere hacer 200 y pico metros en amnea, en el mar, bajando y es impresionante el documental. Impresionante. Yo lo… Sí, sí. O sea, no sé cómo se llama ahora pero la foto es como un tío metido así en mitad del agua y hay una… Mira, te lo están diciendo por ahí, ¿no? A 100… No sé cómo se llama, ¿no? Bueno, no se lo habían puesto antes. Bueno… La inmersión más profunda, ese es, ese es. Top. 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 100 metros, va. No, yo los documentales es verdad que me molan mucho y cada vez se hacen más de gente, deportistas, artistas y tal y mola mucho. Sí, sí, yo… No es muy de moda ahora. Sí, sí, yo es lo que más… A mí lo que más me gusta son ahora mismo los docus. Pero yo consumo todo el rato y estoy todo el día viendo que si me meto en una plataforma en otra alquilando. Lo que mola ahora también es que realmente ves las pelis en el cine y que también enseguida ya las puedes alquilar, o sea, que cuestan además, algunas cuestan una pasta, pero esto me gusta, a lo mejor no has podido ver una peli en el cine y tal y que tengas la capacidad también ahora de poder alquilar. Yo es que claro, al final me acuerdo cuando yo iba al videoclub. El videoclub, yo me acuerdo, era muy pequeño. A mí un día se me olvidó devolver un videojuego, escúchame, a mí se me olvidó un día devolver un videojuego en un videoclub y yo me pensaba que me iba a la cárcel, macho. Claro, claro. Y digo, hostia, que me he pasado dos días. Digo, nada, me voy a la cárcel. Bueno, te ponen una pequeña multa y tal. Hostia, el videoclub. Yo era muy pequeño, pero yo he vivido un poco de videoclub. Habrá gente que no sabe ni lo que es el videoclub. No, era mítico. O sea, yo creo que de las últimas pelis que vi en el videoclub fue Sao. ¿Sao, te gusta? Sí, mucho. Peliculones, peliculones. Peliculones. Yo aún hace nada me las vi todas, que creo que llevarán nueve o así ya. Son malillas las últimas, pero la primera… Ya las últimas las están estirando. Sí, pero la primera funciona así. ¿Cuál dirías que ha sido tu mejor papel que has hecho nunca, Mario? Siendo existente. O sea, el mejor papel que has hecho en tu vida que tú digas, pero aquí sin humildad, que digas, aquí me saqué el rabo de una manera histórica. A ver, del que estoy muy contento y vi la peli, es muy difícil verse. Es decir, cuando tú interpretas y te conoces, al final es muy complicado cuando ves una peli decir, me lo creo. O sea, no, No ves que estás fake. Bueno, yo te digo una cosa, a mí me da vergüenza a mí me da asco. Yo me escucho y digo, de verdad, si tú pones un vídeo mío delante de mí, digo, quítalo. ¿Sabes? O sea, a mí no me gusta. A mí me pasa lo mismo, pero encima te estás viendo aquí. Sí, pero aquí no me escucho. Aquí pasa, no enseguida. Aquí paso enseguida y tal y se me va. Claro, tú al ser actor, claro, tú lo analizas de otra manera porque eres tú mismo. Claro, y es mentira, ¿no? Pero hay un personaje que de los últimos, en estos últimos años que estoy muy contento es el del practicante. Es un tío que va en silla de ruedas. Escúchame, Mario, el practicante la he visto yo y eso es un puto peliculón espectacular. El practicante es una película además turbia un poco. sí, ahí con un tío como… Hostia, el practicante, sí, 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 hombre. Eso ahí como medio un psicópata, se convierte al final en un psicópata. Te vuelves loco. Te vuelves loco de todo. Está grabada en Barcelona también. Está en Barcelona, sí, sí. Bueno, bueno, el practicante se te va a la puta olla de una cosa que no tiene sentido. Pues ahí estuve además en silla de ruedas todo el rodaje de actor intenso sin bajarme. O sea, se me quedaron las piernas. O sea, es que de verdad estuviste… Claro, entonces me metí a full en el personaje y es cierto que es de los personajes que he visto y tal y veo cuando vi la peli en su día y dije, bueno, pues no está mal. Bueno, tiene alguna similitud con contratiempo el practicante. O sea, no tiene nada que ver la historia pero tiene ahí unos giros guapos. Sí, sí, o sea, ve un poco también cada final thriller. O sea, es que has hecho muchos películones, ¿no? Practicante, contratiempo… Hogar, ¿la has visto? ¿La de Gutiérrez? Ahí salgo nada. Ahí salgo nada, pero Gutiérrez se sale. Javier Gutiérrez es absolutamente top que además escuché la historia de que él por hacer el papel de campeones rechazó ser el profesor de la casa de papel. Sí, sí. Que no se arrepiente en absoluto porque claro, campeones también ha sido una auténtica locura pero qué curioso lo que digo, hostia, qué curioso que Javier Gutiérrez iba a ser el profesor de la casa de papel. sí, sí. Una cosa que dices ahora no… Bueno, Javier Gutiérrez es que para mí es uno de los top. Sin creer. Tiene algo ahí también de thriller, o sea, él tiene algo como… No tiene mucho. O hogar esturbio también de cojones. Y él está muy bien. Es que ha visto lo que me gusta, Mario, me gusta… Sufrir. Hay gente que le gusta. Que te tengan en vilo. Que me tengan en vilo. Bueno, son las pelis que a mí también más me gustan, ¿eh? O sea, me parece que… Bueno, y que más funcionan en España. El thriller… El thriller en España nos encanta. O sea, hogar es muy loco, ¿eh? Hogar es de loco, de psicópata puro también. Sí, 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 sí. Ahí estoy eso, más yo en segundo plano. El thriller es el actor, ¿no? O protagonista, yo creo, ¿no? O Javier Gutiérrez. sí, sí. Con los dires estos hice después Birbox, que es la que se estrenó hace nada en Netflix. Yo esa no la he visto. Una que lleva la… La primera la hizo Sandra Bullock, que van con las vendas y que ven unas… Y si se quitan las vendas, se matan a sí mismos. O sea, es como… Bueno, sí, la de que está como en un… Que está Sandra Bullock ahí remando. Claro, pues hemos hecho la segunda en Barcelona. ¿Ah, sí? Sí, está en Netflix. Sí, y además Barcelona destruida, Barcelona completamente derruina. Yo con Barcelona, tío, yo no sé qué te pasa, macho, que es una cosa que grabas aquí todo. Sí, sí, y que a lo mejor así hiciese otra peli, como dirme, vendría aquí también. Es que Barcelona es una… Y se graba mucho, es una ciudad que atrae para rodar y más con el tema de la playa. O sea, es un sitio que fotografía también muy bien. O sea, al final es otro color el que tiene Barcelona, que Madrid también está muy bien, pero al final es otro color diferente. Pero sí. Y cómo, o sea, la segunda película que habéis hecho, que se llama A Ciegas, ¿no? A Ciegas. ¿Habéis hecho A Ciegas 2? Claro, sí, sí, en español es A Ciegas y en esta es, claro, Birbox Barcelona, le han llamado. Y a Isago, sí, sí, sí. Supuestamente voy con mi hija y demás en una Barcelona como completamente destruida con las vendas. Bueno, llevo unas gafas que parezco con el de la mosca, cheche, este, el de la bomba. Pero yo en este caso voy con unas gafas. Y si te quitan las gafas estás jodido. estás jodido. Oye, dicen que está muy guapa, es para versela. Es entretenida, es entretenida, sí. Y tengo que decir que está muy bien hecha, al final es cine español, estamos acostumbrados a ver ese tipo de pelis más de efectos y tal, que sean americanas y es cierto que la han hecho muy bien, o sea, que todos los efectos hechos, es una peli que luce grande. Que luce top, que luce top. Yo te diría, macho, que sí, igual probablemente yo creo que tu, mi película favorita tuya igual es hasta el practicante más que el contratismo, incluso. Es practicante muy top, me acabas de desbloquear. Es más oscura, el practicante es más oscura. Yo prefiero, o sea, a mí si me preguntas como espectador, contratiempo. Contratiempo es que es la típica que todo el mundo diría, porque se rompió. Se la meten doblada. O sea, si entras, si entras realmente y dices, me la han metido doblada. O sea, y a tres metros sobre el cielo, ¿no crees que habría mucha gente que también tiene un gran recuerdo? Sí, yo estoy muy feliz, yo, o sea, muchos otros nos preguntan, hemos hecho además Tengo ganas de ti, que es la segunda parte, la hicimos también hace años, de la tercera parte, porque supuestamente hay una tercera parte de tres metros, que son diez años después. Ya como tardan en hacerla, me va a pillar. ¿Eh? Me va a pillar. Me va a pillar. Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar, pero están ahí todo el rato, te preguntan, ¿no? Sobre una tercera parte, pero no sé si al final se hará o no. Pero yo a tres metros, para mí, me coloco en otro lugar, en el cine, aunque fuese un tipo de género más comercial y tal, a mí me empiezan a llamar dires importantes porque funcionó en el cine. O sea, que a mí me ha aportado mucho. Te ha aportado mucho en tu carrera. Mira, dicen el fotógrafo también de Mauthausen. Es verdad. Fotógrafo de Mauthausen, sí. Es verdad. Que hay una parte que grabas en Media Pro, si no me equivoco, En el edificio Media Pro. Me acuerdo que te vieron por ahí. Tres metros sobre el cielo y te gustaría que hubiese una tercera parte, ¿no? ¿Te molaría? Por los fans, sí. Es porque todo el rato me llevan como años preguntando. Desde que hice las dos primeras, o sea, no han parado después de 12 años a seguir preguntándome cuándo la tercera, cuándo la tercera. Es que ahí te pones modo romanticone, ¿no? Empiezo a hacer así miraditas. Empiezo a hacer la mirada tontorrona. Sí, sí, la mirada esa le encanta. Le gusta mucho ese tipo de… A ver, Mario, y eres full macarrilla. Un poco, bueno. Ha sido muy macarrilla, ha sido muy macarrilla. Moto, chupa de cueno, me la pela todo. Doy hostias a doquier, claro. Hago dominadas, cien dominadas. Pegas hostias y panel, claro, es que es verdad. Hay una foto que no sé quién nos la hizo y nos dejaron… Bueno, vendidos, pero en tres metros hacíamos como la competencia esta de dominadas y tal y eran cien. Y hay una foto que sale que estábamos encima de un cajón, como… Es verdad. Pero bueno, la gente dice, mira esto… Digo, pero macho, no se puede hacer realmente una noche entera, ya no son cien, haríamos cinco mil dominadas, era imposible grabando, claro. Pero sí, es curioso. Mira, Grupo 7 dicen también… Grupo 7, la verdad que es una peli… La de la policía sí que graben en Sevilla sobre un grupo policial así corrupto y tal que la verdad es una buena peli. No, estoy muy contento, la verdad. Y ahora con The Dire… De director… Bueno, ¿qué nos puedes contar de esta película? ¿Tú crees que a la gente le va a gustar? Porque ya se puede ver hoy en los cines, ¿no? Sí, sí, ya está en los cines y yo creo que la van a disfrutar, que es una peli hecha con todo el cariño, el amor, es una peli con alma, una peli de verdad, como decía, con mi hermano Óscar que está muy bien y con actores no profesionales, ¿no? Que creo que van a ser y espero que puedan convertirse en unas revelaciones este año y que yo creo que va a gustar, o sea, que está bien. Vamos a ver el tráiler, si te parece, Genial. Ya que lo tenemos por aquí el tráiler, vamos a verlo. Yo en ese parque he estado, macho, o sea, hay un que va para el lado, te lo juro por Dios. Sí, sí. ¿Me han soltado? Vamos a recuperar el tiempo perdido. ¿Eres tú? ¿Te lo haces el momento de alargarme de aquí? Pero para eso voy a necesitar pasta. Me gustaría empezar de cero otra vez. Un poco de no. ¿Tú qué quieres? En España. ¿Eh, vosotros? ¿Danca qué quieres? ¿Bajas? Ahí va, ahí va. Bueno. Bueno, gente, lo podéis ver ya en el cine. Yo me he visto la película, yo me la he visto, muy recomendada. Si queréis verla este fin de, queréis ir el sábado, el domingo de Chile, es un drama, un thriller espectacular, de los que me gusta a mí, de los que soy fan, con momentos, con momentos, bueno, de giros importantes. Yo me la he visto y la verdad, muy guapa. La típica película, además, que te pega protagonizarla a ti, por ejemplo. O sea, que te pegaría poder haber salido tú. Pero es que está tu hermano, que es que… Lo hace muy bien. Sí, sí, yo estoy muy orgulloso, la verdad, de Oscar. Muy contento. Oye, ¿cuántas horas pasas? O sea, ¿aquí cuántas horas pasas? Depende el día. O sea, un día como hoy, si no tienes… Pues tres o cuatro. Coño. A veces que seis, siete, ocho, depende. Porque te está interesando… O sea, me está llamando esto la atención. Te llama la atención, pero ahora que lo ves desde dentro… Estoy como pensando ya en ideas. De repente algo así, ¿no? Un guión… Bueno, lo voy a decir, pero a ver si de repente… Un guión así, que pase todo aquí, ¿no? De repente… Que pase todo aquí. Bueno, como están las películas estas también, hay alguna de miedo y demás, que es… que tienen que ver con… Bueno, hay una que se llamaba Zoom, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Hay una película que es… La gente del chat se acordará, es una llamada de Zoom, cuando había COVID. Ah, vale, vale, me acuerdo. Sí, es una película de terror, solo con la misma llamada de… como de Google Meet. Claro, es que tú estás aquí y de repente alguien pasa ya por detrás, ya lo tienes, claro, ya de repente dices… Ya está. Ya está, ya tienes ahí el giro. Podrías grabar una película solo de… Claro, del streamer, en vez del practicante. El streamer. El streamer. Hostia, pero sí, la verdad que es curioso. Para dar una vuelta, ¿eh? Un thriller de streamer, pero algo… Atrapado, atrapado aquí, claro, intentando hablar con la gente. Bueno, nosotros hicimos… Yo tengo un pequeño papel de actor en Netflix. Sí. En el estreno de PlayStation con John Bob Balagueró, que es el director que ha hecho Rec y muchas películas top, hicimos un… como un corto de miedo en streaming. Recrearon mi habitación en otro lugar… Creo que he visto algo. He visto algo. Y empezó la habitación a romperse y a pasar cosas. Era como la primera vez, ¿no? Sí, 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 la gente… Ponlo, es que me da vergüenza ponerlo. Ponlo, 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 lo vemos, claro. Sí. Si te dicen ponlo, ponlo. Hay que ponerlo así. Es que dura 25 minutos. Bueno, mira, para que te hagas una idea, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches y bienvenidos. ¿Esto hace cuánto? Esto hace… Dos años. Te lo digo, tres, yo creo. Dos años, pero 2020. Sí, noviembre de 2020. Salió la PlayStation 5 y se juntaron Play y Netflix para hacer un corto de miedo. Entonces, esta era mi habitación antigua. Y la recrearon, pero con una exactitud. Ah, es un plató. Eso es un plató, tío. Ya vengo absolutamente… Yo aquí haciendo todo el actor, claro, todo era muy raro. Ahí estabas actuando. Claro, porque la gente me notaba raro. La Play iba rara. La gente decía, pero Ibai, ¿qué estás haciendo? Tal. De repente iba con camisa y tal. Este es uno de mis compañeros que está en casa. O sea, para que tú tengas ideas y tal. El tío viene y tal, hablamos. Vamos a ver, ah, aquí me llega la Play. No, sobreoye la Play. La Play 5 que acaba de salir y tal. Vamos. Ah, The Movie. Bien, esto estamos jugando y todo esto. Ahora. Y de repente… A ver, a ver, a ver. Y de repente hay un momento donde se convierte esto como en un corto de miedo, ¿vale? Y estaba Jaume, claro, ahí. Sí. Entonces, me pusieron una cámara en la silla y claro, la gente ve que es mi habitación de verdad, pero no… Empiezan a pasar un montón de cosas. Se apaga, luces, mi habitación jodida. Y aquí hay un momento al final donde nos abrazamos y se cae toda la casa. Está bien. Mira, muy bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Estabais ahí, ¿eh? Estabais ahí. Pero ahí, estaba haciendo el actor, ahí. Bueno, no, no. Aquí tuvimos que ensayar y todo. Hombre, claro. Claro, para todos los efectos y tal. Y Jaume además es un crack, ¿sabes? Jaume Balagro, es un pedazo de director. Sí, sí, sí. Lo hicimos lo mejor que pudimos, pero nos daba vergüenza. Entonces tú, Mario, para que vayas teniendo por ahí alguna idea y tal, te puedes contar conmigo para lo que quieras. Entonces, ¿sabes que me han llamado para una película? ¿Cuál? Mira, me han llamado para una película. Yo te puedo decir cuál es porque no se sabe. Es secreto. Es secreto. Pero me llamaron para poner la voz a alguien. Y yo dije, yo actor de doblaje no porque siento que estoy entrando en un mundo que no me corresponde. O sea, dijiste que no. Dije que no. Dije que no porque actor de doblaje yo no tengo... Bueno, pero hay muchos actores que hacen, o personajes que han hecho doblaje en España. No pasa nada tampoco. Sí, pero no me siento cómodo. O sea, siento que es entrar en algo que no me corresponde. Como que no soy la persona adecuada para hacerlo. Si tuviese que narrar FIFA, pues yo era narrador y lo puedo hacer. Entonces, les dije, ¿de actor de doblaje? No, de actor me veo. Te lo juro por Dios. Y el tío me dijo, no, no, de actor te prefiero. Pero yo solo quiero hacer de actor de mí mismo. Claro, o sea, no interpretar un personaje. O sea, de actor de mí mismo. Porque yo salí también en la película de Cámara Café. ¿Sí? Hice de mí mismo. Ah, coño. Hice cinco minutos de mí mismo. Y eso sí, y eso sí. Yo sí tengo que hacer de mí mismo, sí. Pero no te parece... Pero, vale, pero no te de repente decir, ¿por qué no probar de repente hacer otra cosa distinta? Pero entonces tiene que ser una película de narcotraficantes. ¿Cómo iba yo ayer en el estreno? Así con camisa abierta, ¿no? Si es de narcotraficantes... Scarface, ¿no? Eso me encantaría, pero una barbaridad. Pero el problema que tengo es que yo creo que haría el ridículo y no me gustaría que la gente se riese de mí. Por eso solo me gusta hacer de mí mismo, porque es mi zona de confort. En plan, vale, no puedo cagarla si solo hago de mí mismo. Pero ahí es donde tienes que tener un buen director. Hay muchos... Se pueden hacer muchas cosas. Yo te podría colocar en un buen personaje que no tuviese nada que ver contigo y no tienes que hacer de ti mismo. ¿Y podrías hacer algo de narcotráfico? Sí, sí. Me encantaría. Algo de narcotráfico, de esos... Me flipa. A lo mejor, de repente, la gente se sorprende. Coges a una persona que conoces y demás y crees que no lo puedes hacer y dices, hostia, mira, ¿eh? No está mal. Cuidado. Pero también hay que decir una cosa. Es mucho curro y mucha preparación. O sea, yo que, mira, solo grabé con cámara café una escena que salí cinco minutos. Sí, sí, sí. Hay una montada de cojones. Es largo. Es largo. Parece a veces que no, ya lo ves hecho, pero es mucho tiempo. ¿Vosotros tardáis? ¿Cuánto has tardado en hacer mi soledad? O sea, nosotros estuvimos dos meses grabando, rodando solo la peli. De ensayos, un mes y medio. Más lo que escribiste hace tres años, empezaste el proyecto en 2020. Claro, y empezar con la preproducción, las localizaciones, el equipo. O sea, no, no, no. Eso es un año y medio. Solo eso es un año y medio. O sea, que te dedicas solo a la película hasta que la acabas. Claro. Pero sí, los rodajes son 12 horas, son 10 horas. Es decir, son rodajes intensos y largos. Además, muchas veces se dice que el trabajo del actor es esperar. ¿A ti no te pasó cuando fuiste? Fuiste, era un trocito, ¿no? Y no… No, no, no. Pero yo fui 8 o 9 horas y tú esperas y repites. Claro, es esperar. Al final muchas veces vas y repites. Oye, la cámara tal de no sé qué, que no va, ya está. Muchas veces, depende de qué pelis, no es que sea un coñazo porque yo amo mucho mi trabajo, pero a veces hay películas que son lentas. ¿Lo has pasado mal en algún rodaje? ¿Mal de verdad? En el sentido de… de estar hasta los cojones. Sí. Hombre, ha habido alguno. Sí. Ha habido alguno o… Pero al final por… No quién es el jefe o quién son los jefes, pero sí, claro. O sea, si el jefe… Joder, pues no es… Un tío que hace equipo o qué tal, pues a lo mejor dices… Si el jefe es un gilipollas, lo pasas mal. Bueno. O que solo ve la peli como la quiere ver, ¿sabes? O sea, que esto se hace así, así, así. Tú tienes que decir esta frase y no puedes pasar… Tienes que decir esta coma, este punto y los puntos suspensivos. Ya. Entonces dices, bueno, ¿entonces qué hago aquí? Soy un robot. Ya, eso no mola nada. Eso no mola nada. No, o sea, yo prefiero que me dejen un poquito de libertad, aunque sea crear un poco, ¿no? O sea, si hacer las frases mías, hacer un poco el personaje más mío. ¿Ha habido algún momento que has tenido… Yo me callo. Ah, tú te callas. Yo me callo. Tú no eres de confrontación. Yo odio las confrontaciones. ¿No te gusta discutir? Y más, en jerarquía, es el director, es el jefe. Es su película. Yo lo voy a hacer lo mejor que pueda porque no quiero hacerlo, pero soy así, como personalidad. Voy a ir a full con todo, pero te callas porque no voy a… Tienes que ir todos los días ver a las mismas personas, verlo a él, trabajar con él. Ya. Y no quieres mal rollo. ¿Tú dirías que eres una persona que se enfada con facilidad o no? No. Para nada. Yo tengo bastante temple. Tú tienes mucho temple, a pesar de lo que haces como actor, que pegas unas hostias. Sí, a veces como panes. Sí, he pegado hostias como panes. Tú luego no. Después me pegarían a mí, pero realmente… Pero yo tengo temple, sí, sí, sí. O sea, yo intento no crisparme rápido. Además, bueno, te pasará a ti también. O sea, estamos acostumbrados también a hablar o a estar con mucha gente y están en situaciones que por ser conocidos pueden ser a veces como tensas, ¿no? Y el que te conozca. Entonces, yo mi vida desde hace ya muchos años es como bastante tranquila. O sea, si no sufro, si estás queriendo te enfadar o estás enfadado con el mundo, sufres. Entonces, intento estar bien conmigo mismo. ¿Cuál es el contacto más famoso que tienes en el móvil, Mario? ¿Más famoso? Esto es lo que me habían preguntado. Yo creo que… Lo iba a mirar, pero yo creo que Antonio Banderas. Antonio Banderas. Sí. Y a lo mejor hay alguien más por ahí, pero yo creo que el más, más… Es una pedazo de casa en Miami, Antonio Banderas. Yo creo que Antonio, sí, sí, es el primero que me ha venido a la cabeza y yo creo que ya es Antonio. Antonio es… Antonio como actor… Stop. ¿Tienes el contacto de algún actor o actriz americana? Así de… ¿Qué se puede decir? No, no. No, no, no. No tengo… No, no, no. No he llegado nunca ahí. No he llegado ahí. Yo hice una peli… Bueno, Bad Bunny, Bad Bunny. No, pero el de Bad Bunny no lo he llegado a tener. Trabajaste con Bad Bunny, ¿no? Sí. Hice un videoclip y todo fue porque… Yo estaba, te hablaba con lo del guión y quise hacer ahí un lío con Bad Bunny. Me dijo, oye, ¿te vienes a Puerto Rico? Pero esto en… Día de Reyes. Y yo a Puerto Rico estoy aquí haciendo el videoclip con mi chica y tal. Te vienes. Digo, venga. Y me fui para allí y la verdad que me lo pasé. Que te cagas. Con él, con los colegas… ¿En qué videoclip sale esto de Bad Bunny? No sé ni cómo se llama. Joder, Mario. ¿El de Un verano sin ti? Un verano sin ti, sí. Eran como clips que él hacía. Creo que es el disco de Un verano sin ti. Y estuve allí en su casa, creo que era su casa con los colegas y demás. Y la verdad que después al día siguiente quedamos a comer con su chica y tal. Y la verdad un tío de puta madre. De puta madre. Te conocía mucho. Y alto con cojones. Yo no me lo imagino. Que sí, que sí. Que yo no me lo imagino tan alto. Yo digo, hostia, pues eso… Sí, sí. ¿Y cómo le llamabas, Mario? ¿Le llamabas Bad o Bad Bunny? O Benito, ¿no? ¿Le decías Benito? O sea, tú, Mario, le decías Benito. No, no, no. Yo creo que por… O le decías ¿Qué pasa, tío? Yo creo que por… Es muy bueno decirle ¿Qué pasa? Yo creo que por la duda no le llegué a llamar nunca a Bad Bunny o Benito o… No. Además fueron una buena… Bueno, fue un día entero, ¿eh? Después al día siguiente pero tengo que decir eso y se portó muy bien. La verdad que un tío muy… Muy majete. Sí, sí. Un verano sin tierra. Y me daba un beso con la novia. Me daba un beso con su novia delante de él. Bien, bien, bien. Bueno, es tema de actor, ¿no? Claro, claro. Pero de repente estaba claro era su chica de verdad. Entonces era como… Yo, oye, yo… Bueno, a ver, Bad Bunny, estás con el mejor actor español. Esto es lo que hay. Claro, no, no, no. Me llamó, escribió el eso. Es el papel, claro. Claro, claro. Y él lo escribió. Pero, Mario, ¿no te acuerdas dónde sales? ¿O son en clips? Es que, claro… A lo mejor videoclip Verano sin ti. Un verano sin ti. Un verano sin ti. Joder, yo lo he escuchado mucho pero no sé dónde sales. No, pasé que tenía… Ah, no, ese no soy yo. Ese no eres tú, ¿no? Pasé que tenía el pelo largo también. O pon, un verano sin ti. ¿Aquí sales? ¿Ojitos lindos? No, no. Aquí no te suena, salida. A lo mejor si pones… Un verano sin ti. Mario Casas. A ver, Mario Casas. Es ahí lo tienes. Es bonita. ¿Te gusta? Me encanta. Así. Oye, pero Mario, Mario, esto yo no lo había visto. Sí, sí, sí. Hostia, tú te has pasado la vida 70 veces, ¿no? Y te la has pelado completamente, ¿no? A ver, claro, esto, esto… Pero esto es… Ah, hombre, serie completa. A ver. Sí, ahí está. Hablando bellísima. Yo espero que no me den sola. Así como se vendieron las entradas para el último tour del mundo. Este creo que es un vídeo robado, ¿eh? Este eres tú. No me sale. ¿Eh? Me sale con dos. Te quedas muy bien. Te quedas muy bien. Te quedas muy bien. Te quedas muy bien el pelo largo, ¿eh, Mario? Estás más macarra con el pelo largo. Cuesta. Hostia, esto no lo sabía, tío. Ponte ahí… Ponte otra cosa ahí. Otra gran… Mira, ahí también. Ese eres tú. Este eres tú en Puerto Rico. De puta madre. Además, andas como si te la pelara todo. En la casa de Bad Bunny. Ahí está, mira, jugando a… ¿Eh? ¿Maravilla? ¡Doy! Estaba ahí como que de paso. Este flow a ti te queda muy bien. Es un poco narco, eh. Cuidado. Puedo hacerle cuenta mal, eh. Mario, este flow tuyo es top. Gracias. Este flow tuyo es top. Gracias, gracias. Esto te pega mucho. Deberíamos hacer una película de narco. Te lo digo en serio. Un Bad Boys, cuidado. Un Bad… ¡Buah, cómo mola! Aquí mira el móvil y tal, ¿no? Le llama a él. Creo que era que le ha de hacer una videollamada. Sí, 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 sí. Oh, no, tenía de todo ahí. Era una locura la casa, el sitio… Pero fue majo, porque al día siguiente y tal, es verdad que podía haber… Mira. Mario, tú eres un sinvergüenza, tío. Llegas de pillar el frisbee. ¿Qué están pasando por allá? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo están pasando? Estamos pasando increíble. Ahí va. Chao. Hostia, Mario, eres un macarra, pero… Pero, tío… Besito, lo estamos pasando increíble y te vas. En plan, venga va, campeón, ¿eh? ¿Eh? Es super nice. Que vaya bien, eh, campeón. Venga, va, chao. Que te jodan, eh. Marío, marío. Te extraño. ¿Cuándo vas a volver? Pero… ¿Cómo te veo? Sí, sí, no, no. Y al día… Mira que podíamos haber grabado ese día y tal y ya, ¿no? O sea, fue el día entero, pero no, no. Al día siguiente… El hijo de comer y tal. Sí, muy majete, muy majete, la verdad. Claro, yo pensaba que tú habías grabado con él para una peli o algo. Pero no, no. Era para el álbum. ¿Y se puso él en contacto contigo? Sí, uno de sus repres, imagino, nos llamó y al principio no me lo creía. Pensaba que estaban de broma. Claro, porque no acababas de entender la conexión que en un álbum de Bad Bunny que salgas tú de actor y tal, era como raro. Era rarísimo. Y vente ya, esto se graba ya en unos días y yo digo, esto a ver si nos van a… Yo qué sé, esto es un secuestro. Es algo que tiene que ver con esto. Y acabo con mi vida. Pero sí, sí, era real y en unos días. Y además tuve la suerte, tuve la suerte de que iba a volver y hubo una movida gordísima con el avión y tal y estuve como dos días más en Puerto Rico. O sea, que todo… Muy bien, ¿no? Todo fantástico, sí, sí. No, no, no. La verdad que muy bien, muy bien. A ver, hace una… En otro lado de la línea… Bueno, es que la gente está haciendo ya el guión. Sí, ¿no? Que bien, bien. Sí, de que no esté viendo alguno de que tal, de que alguien me hace una oferta para ser un narcotraficante y tal y bueno… Claro, claro, la gente ya se pone creativa. Ahora me apetece, tío. Ahora me apetece, tío. Ahora ya te apetece interpretar, ¿no? Ahora me apetece, tío. De narco. Ahora me apetece. Hombre, narco me lo haría. Es que ese flow… A mí es el rollo que tienen así siempre este tipo de pelis. La de Sicario. ¿Has visto? No la he visto. Te gustaría. Sicario te fliparía. Sicario. Sicario se llama. No la he visto. Pues bueno. No la he visto. ¿Cuál es tu película favorita, Mario? Si te tienes que quedar con una. Hostia. A ver, la verdad que ahora mismo me quedaría, de las últimas pelis así que he ido viendo, El Lobo de Wall Street. ¿El Lobo de Wall Street? Sí. Está muy bien. O sea, es una peli así de los últimos años que más me ha… Película de actualidad, además, ¿eh? Película de actualidad. Me ha molado mucho. A mí es que el DiCaprio se sale. Pero bueno, al final, a mí me gusta mucho Scorsese, también Tarantino. O sea, a mí Tarantino… Todo lo que hacen me encanta, o sea. Pero… Actor favorito, mira, yo diría… A mí, a uno que me mola mucho ahora y demás, Tom Hardy. Tom Hardy. Que es el que hace Bane en Batman. En El Caballero Oscuro. ¿No has visto El Caballero Oscuro de Nolan? Uf. Sí. Sí. Bueno, esta es como la… Yo creo que era la segunda, la tercera, que lleva la máscara aquí, que habla así con la voz discusionada. Sí, me suena. Me suena. Ese actor se sale. Se sale. ¿De España con qué te quedarías? A ver… Con Bardem. Javier Bardem. Sí. Javier Bardem es mi… O sea, lo tengo colocado aquí. Para mí es un referente. Antonio también. Pero Bardem, por el tipo de personajes y eso que ha hecho, a mí me encanta. O sea, me parece un… Ha hecho personajes crudos, además, ¿no? Alguno de… O sea, ha hecho de malo. Sí, muchas veces me tiene la pinta. Tiene… La pinta, pero de malo, malo. Sí, sí. O sea, él es como… Está en el top 10 de los actores mundiales. O sea, es… Está en el top 10. Para mí top 10 o top 5, ¿eh? O sea, es un bicho. La verdad que a mí es el actor que más me gusta. Muy top, muy top, la verdad. Bueno, gente, pues ahí dejamos, ahí dejamos la idea para que algún día podamos hacer algo. Yo tengo alguna idea, así que yo algún día te llamo y hacemos un truque, vemos qué tipo de truque que hacemos. ¿Dónde te surgen mejor las ideas a ti? La verdad que muchas veces me salen, estoy en casa y demás y me salta una idea o cosas que me hayan molado, una peli, alguna idea en concreto y empiezo a pensar, empiezo como a escribir como una línea, al final un logline y a partir de ahí pues suelo darle vueltas y si hay alguna idea que me empieza como a dar en la cabeza, ya me voy durmiendo pensando en ella, ya empiezo a tomar apuntes, pero saltan así muchas veces de la nada, ¿no? De la nada, de que pillas un par de referencias, no sé qué tal. Sí, o ideas, ¿no? De repente o historias o la historia de un chaval, lo que sea, o sea, saltan muchas veces, la cuestión es ponértelas en ese momento como a escribir, ¿no? Como por lo menos sacar como hay un brainstorming en un momento dado y desarrollarlo, es más, eso. Pues Mario, te deseamos mucha suerte. Oye. Yo invito a que la gente vaya a ver la película, está en los cines, que mola mucho, ir el fin de al cine ahora que estamos en agosto, terminando el verano, últimos días de vacaciones y que vaya todo muy bien. Tú vas a estar por aquí, por Barcelona estos días. Yo sí, yo me voy ahora a unos cines, a promocionar, a saludar a la gente y a seguir. Hay gente ya que, claro, que… Está viendo la peli, entonces vas a un cine. Luego van a la noche otros. Claro, entonces voy al cine ahí a saludar a la gente y demás. Oye, que ha sido un placer, ¿eh? ¿Qué tal te lo has pasado, Mario? Muy bien. ¿Te ha parecido extraño? Yo te he visto que has acabado cómodo, ¿eh? Sí, la verdad que me ha molado esto, ¿eh? O sea, a mí mira que yo soy enseguida, como me dé por algo, ¿te imaginas que me vuelvo como competencia? Me pongo aquí con tú y te pongo con directo. Bueno, pues oye, pues lo aceptaremos con deportividad, porque yo seré competencia tú ya en el mundo del cine. Bueno, ya, pero nunca se sabe, ¿eh? Es imposible ya seguirte, es imposible seguirte. Pero te ha sorprendido un poco, ¿no? Sí, es nuevo para mí, es nuevo para mí. O sea, el verte muchas veces y demás, el estar aquí y el ver cómo es todo, me ha sorprendido, la verdad que sí. Desde fuera, si no lo conoces… Tienes aquí tu cueva de Batman, que mola. Está muy bien, está perfecto, está perfecto. Oye, pues… Oye, Mario, oye, muchas gracias. Un placer enorme. Bueno, voy a despedirme de ti. Gente, os voy a dejar con un vídeo, ¿vale? Dale las gracias a Mario Casas, un aplauso para él. Muchas gracias. Grande. Chau, 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 chau.